Este famoso perdió a su primer gran amor por ser demasiado perfecto. Ricardo Cacá lo tenía todo en lo profesional y pensaba que su matrimonio iba muy bien, hasta que su esposa le dio la peor noticia que había recibido. Fui traicionada. No, no fui. Fui agredida. No, no fui. La historia del jugador brasileño Cacá con su primer amor Carolín Célico, causó revuelo por su gran parecido con el gran romance de Messi con su esposa. Pero al contrario de ellos, no tuvo el final que se esperaba. Cacá conoció a Carolín cuando él era una joven promesa del fútbol y ella una adolescente con una vida lejos de los reflectores. Se casaron en 2005 y durante su matrimonio, ella lo acompañó a través del mundo para cumplir sus metas como futbolista. Cuando se divorciaron después de 10 años como una de las parejas más fuertes y seguidas de la industria, nadie lo podía creer. Yo necesitaba tener valor, porque no tenía ningún motivo para separarme. Fui traicionada. No, no fui. Fui agredida. No, no fui. Cacá guardó silencio sobre la ruptura, por lo que rumores de infidelidad los rodearon. No fue sino hasta que Carolín por fin reveló lo que pasó, que la imagen de Cacá pudo limpiarse. Cacá nunca me traicionó. Siempre me trató bien. Me dio una familia maravillosa. Pero yo no era feliz. Algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí. Él no podía creer lo que estaba escuchando de la mujer que había amado durante más de una década y con quien había tenido dos hijos maravillosos. Pero fue entonces que para seguir adelante con su vida, decidió hablar de lo ocurrido. En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo, no estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron, quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada. Por su parte, Caroline sentía que ya no tenía más que hacer en ese matrimonio y buscó ayuda para poder tomar una buena decisión. Cuando me separé, pasé un largo tiempo pensando por qué, pues yo veía que no estaba feliz y fui a terapia para tratar de entender. Fui a expulsar mis demonios. Hice todo lo que pude. Me separé no para estar con alguien más y ese fue un punto muy importante en mi separación. Antes de aceptar lo que su esposa le pedía, Kaká quiso intentarlo todo para salvar lo que ambos habían construido durante tanto tiempo y que también involucraba a su familia. Él confesó que se acercó a su fe y tuvo que buscar la forma de no darse por vencido, pues él no quería divorciarse. Leí un libro de 40 días llamado Prueba de Fuego, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano, ya que nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije, lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar. A pesar de sus esfuerzos, la relación ya no podía seguir y empezaron el proceso de divorcio cuando él comprendió que la lucha no era solo suya, sino también de su pareja, por lo que no la obligó a quedarse ahí si no era feliz y la dejó ir. Él pasó un año soltero, lidiando con las consecuencias de lo que había pasado y acercándose a sus pastores para que lo ayudaran a encontrar su nuevo camino. Poco después conoció a la modelo Carol Díaz y tras unos años de relación le propuso matrimonio en 2019. Lentamente la felicidad volvía a su vida. Luego de casarse con Carol, tuvieron dos hijas y entonces Kaká se dio cuenta que sí tendría el final con una familia feliz que tanto había deseado. Hoy yo reflexiono que todo lo que he pasado en mi vida ha sido por causa de ser hijo de Dios. ¿Ya conocías todo lo que pasó con Kaká en su primer matrimonio? ¿Qué opinas de las razones por las que su exesposa lo dejó? ¿Qué opinas de las razones por 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 las razones por